Nene León Hay que ir al gole, me gusta ir al gole Hay que ir al gole, vámonos al gole Nene León, Nene León Siempre va contento, siempre va contento Amigo Tugo, Amigo Tugo Amigo Tugo, Amigo Tugo se ha dormido ¡Despierta Tugo! Hay que ir al gole, me gusta ir al gole Hay que ir al gole, vámonos al gole Hay que ir al gole, me gusta ir al gole Hay que ir al gole, vámonos al gole Nene León, nene León, siempre va contento, siempre va contento, amigo Tugo, amigo Tugo, anda un poco lento, anda un poco lento, hipio, hipia, hipio, hipia. ¿Y pío y pía? ¡Pío y pía se han dormido! ¡Despertad pío y pía! Hay que ir al cole, me gusta ir al cole, hay que ir al cole, vámonos al cole. Hay que ir al cole, me gusta ir al cole, hay que ir al cole, vámonos al cole. Nene León, nene León, siempre va contento, siempre va contento, amigo Tugo, amigo Tugo, anda un poco lento, anda un poco lento. Y pío y pía, y pío y pía, siempre vuelan juntos, siempre vuelan juntos. Y así lo canta, y así lo canta, canta todo el mundo. Hay que ir al cole, me gusta ir al cole, hay que ir al cole, vámonos al cole. Y así lo canta, y así lo canta, canta todo el mundo. Llegó la vuelta al cole. 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 Sé que será divertido. Llegó la vuelta al cole. Sé que será divertido estar con mis amigos y profeso otra vez. Llegó la vuelta al cole. 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 Llegó la Vuelta al Coleg. 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 ¡Todo el mundo por descubrir! BabyRadio.es presenta La Vuelta en Corer Sé que será divertido Estar con mis amigos Y profeso otra vez Empieza un nuevo reto Una nueva aventura Hay tanto que aprender Sé que será divertido Será divertido Sé que será divertido Será divertido Llegó la Vuelta en Corer 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 ¿Te ha gustado? Pues entra ya en babyradio.es ¡Tienes todo un mundo por descubrir! ¡Tienes todo un mundo por descubrir! ¡Tienes todo un mundo por descubrir!